El vicealcalde de Manta, Eduardo Velásquez y el gerente de EPAM, José Spinoza, se reunieron con los técnicos de ambas instituciones para atacar el problema de contaminación en el Río Muerto, procediendo la dirección técnica con el encauzamiento de las aguas negras al colector instalado a lo largo de su cauce. Actualmente nosotros ya controlamos la situación del Río Muerto desde la parte de Costa Azul y que intersecta la pradera, desde ahí para acá nosotros ya nos está saliendo agua al Río Muerto, la encauzamos esa agua a la tubería del colector principal. Moradoras del Divino Niño expresaron su alegría porque se eliminó este foco de contaminación que afectaba especialmente la salud de los niños y adultos en general. Sí, ya está seco, ahora sí, hoy día ya viene para acá y está seco, que ojalá ya sea, para siempre digo que ya no apeste eso, tremendo, porque sí afecta mucho a los niños. Ahorita que no hay, la verdad ya estamos más tranquilos porque ya no baja esa agua apestuosa que a los niños les hacía demasiado daño, tanto a ellos como a nosotros. Y ya ahorita ya está mucho mejor, respiramos mejor, ya está todo bien. Además, se descubrieron varias conexiones clandestinas de aguas contaminantes que fluyen desde el territorio del cantón Montecristi y que son las causantes del grave problema de contaminación persistente y con cuyo municipio se dialoga para hallar soluciones conjuntas. El señor alcalde encargado ahorita está ya en conversación con el alcalde de Montecristi, tiene que ver soluciones meditivas porque estas aguas son de Montecristi, todo este sector es Montecristi, entonces nosotros, el alcantarero sanitario tiene un mantenimiento, tendrá que asumir el municipio de Montecristi este costo. ¡Suscríbete al canal!